¿Cómo arranca un proceso de esta profundidad? ¿Cuál ha sido el punto de partida, Igor? Gracias, Pili. Pues supongo que Tania, que está entre nosotros y nosotras, compartiera conmigo que arranca con mucho miedo y con mucha responsabilidad, porque, sinceramente, a pesar de tener bastante experiencia y trayectoria en el análisis de procesos participativos y en la evaluación de políticas públicas, pues nos enfrentábamos ante una cuestión... Todas las cuestiones son importantes, pero las cuestiones que afectan a la dignidad de las personas y que se concretan en el sufrimiento, en muchas ocasiones privado, de prácticamente la mitad de la población, pues te generan una sensación de responsabilidad grande. Y sobre todo porque éramos perfectamente conscientes de que nos encontramos ante un avance en el ámbito institucional importante, casi no equiparable con el resto de comunidades cercanas, pero a su vez también con una tensión por parte de una sociedad con un alto nivel de responsabilidad y exigencia, lo que nos obligaba a tratar de conjugar una lógica que, siendo responsable con la opinión irrespetuosa, con la opinión crítica de las personas, también pudiese tener un componente positivo que, lejos de llevarnos a una visión negativa, nos impulsase a seguir profundizando. Desde esa perspectiva, el punto de partida... Gracias. El punto de partida en el que nos situamos fue bastante gratificante porque encontramos en Emacunde una gran voluntad y generosidad, voluntad para asumir una evaluación cualitativa que, más allá de los aspectos formales, posibilitaba identificar aspectos sutiles y, en muchas ocasiones, ocultos de la evaluación, es decir, permitía desvelar algunos elementos que nos iban a hacernos sentirnos menos tranquilos. Una voluntad y generosidad política importante también para garantizar la impresencia ya desde el comienzo de todos los discursos, teniendo en cuenta que se pudiese facilitar una perspectiva crítica, pero conjugar esa perspectiva crítica con una visión proactiva. Y, finalmente, una voluntad también y generosidad para articular diferentes perspectivas sectoriales a través del grupo motor encargado de la dinamización del proceso de evaluación participativa en el que contamos con el apoyo incondicional de personas de Emacunde, personas de Innovasque, del Gobierno Vasco, de la consultiva y también del equipo de investigación. Y todo hay que decirlo con recursos humanos y económicos y un respeto absoluto a la autonomía investigadora del equipo. El reto era grande no solo por la responsabilidad ante los que nos enfrentábamos sino también por la diversidad de sectores que íbamos a analizar. Queríamos hacer una evaluación cualitativa que incorporase la perspectiva de los sectores políticos, de los sectores técnicos, de los profesionales y las profesionales que están trabajando en este ámbito, pero también de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y también de espacios vitales que tienen una importancia y una relevancia y que también existen. Personas con sus características, con sus dificultades y con sus posibilidades. Retos y dificultades derivadas de la complejidad del análisis de la escala administrativa. Analizar todas las estructuras administrativas de la comunidad autónoma del País Vasco, analizar las diferentes estructuras de coordinación, analizar las estructuras de implementación, etc. Y finalmente un reto y una dificultad para tratar de abordar y tratar por lo menos de respetar la pluralidad de acercamientos a las políticas de igualdad sabiendo que existen acercamientos en los cuales la relación institucional es absolutamente normalizada pero también sabiendo que existen colectivos sociales que rechazan o por lo menos se ausentan de la relación con el ámbito institucional y que considerábamos que su voz también tenía que estar presente. ¿Cómo conjugamos estas amenazas? A través del equilibrio entre las participantes permitiendo que estuviesen personas empoderadas como todos y todas las que estamos hoy aquí pero también personas que se encuentran en muchas ocasiones en su vida en posiciones subalternas que no han tenido la oportunidad de participar en la red pública, en la cosa pública. Ir a buscarles y no solo encontrarlos o encontrarlas. Y también equilibren el contenido. Insisto en esa cuestión porque creo que es importante hacer justicia con las críticas evitando una evaluación complaciente que nos llevaría a algo de los grandes riesgos que es el espejismo de la igualdad que se ha detectado en esta evaluación. Cuando creemos que la igualdad la hemos alcanzado estamos preparados para regresar y retroceder a grandes pasos. Pero también, además de evitar esta evaluación complaciente pues también reflejar los avances y evitar el derrotismo que es una cuestión importante y que se tiene que reconocer todo el esfuerzo de todas las personas implicadas. Es importante como punto de partida señalar lo que significa la política. La política es el único instrumento que tenemos las personas para resolver las desigualdades y los conflictos sociales generando normas de obligado cumplimiento. Es la única forma de resolver los problemas más allá de soluciones particulares y privadas. Hasta ahora se denominaba violencia doméstica porque se consideraba que el maltrato a las mujeres era una cuestión privada. Pero la politización posibilita que después de una demanda social la política intervenga generando normas en este caso, por ejemplo, una ley. Por lo tanto, es importante saber que en un primer momento esta comunidad o recordar que en un primer momento esta comunidad ya en la transición y en los primeros años de la democracia cuenta con el apoyo y con la fortaleza del movimiento feminista que es capaz de lograr esta politización pero que ese testigo también es recogido por el ámbito institucional. Y desde esa perspectiva el hecho de que existe una ley de igualdad es en la forma en la que se visibiliza esa politización. Ya no es un asunto privado sino que es un asunto público y además normativizado y las leyes son de obligado cumplimiento. Es una ley que se asienta en un enfoque que entiende la igualdad como guía de toda la lógica de las políticas públicas y es evidente en esta evaluación que esta ley ha generado indudables avances que se muestran en un cambio en las relaciones sociales a favor de la igualdad. Pero también es cierto que a pesar de identificar esos avances en las relaciones sociales y que explican el por qué hemos obtenido en los resultados que se han mencionado previamente a pesar de ello siguen existiendo resistencias, límites y retrocesos que se hacen evidentes. Se nos hacía difícil ser capaces de poder comprender esta lógica esquizofrénica en la que por una parte tenemos una serie de elementos absolutamente positivos pero de repente nos encontramos con bofetadas de la realidad. Y la forma en la que tratamos de resolver este dilema para tratar de encarar la evaluación era tratar de comprender esta lógica. En primer lugar comprendemos esta lógica porque estamos hablando del sistema de dominación y del sistema de dominación más acabado de la historia de la humanidad. pueden existir formas de articulación del poder de arriba a abajo como el Estado que pueden durar siglos pueden existir formas del poder de arriba a abajo como determinados sistemas económicos que pueden durar siglos pero sin embargo el patriarcado lleva milenios. Estamos hablando del sistema de dominación más largo de la historia de la humanidad y que por lo tanto está más encarnado más interiorizado. Lo tenemos metido en las entrañas en las entrañas los hombres y las mujeres pero no todo es negativo. También esta lógica de ida y vuelta esta lógica de avances pero retrocesos se entiende porque la sociedad se va haciendo más exigente a medida que se politiza y en la medida en que la sociedad es más exigente lógicamente los retrocesos se hacen más visibles no se hacen ocultos. Por lo tanto para nosotros y para nosotras es importantísimo señalar que la visión crítica en el caso de las políticas de igualdad es el reflejo de la madurez social y es una presión una tensión que posibilita que se avancen en los cambios más allá de las relaciones entre las personas. Y os estaréis preguntando por qué estoy hablando tanto de relaciones entre las personas. A la hora de comprender esta lógica de ida y avances identificamos dos tipos de posibilidades. Por una parte nos encontramos con unas relaciones sociales que se establecen entre personas en el cara a cara más o menos. Es más complejo pero más o menos. Estamos hablando de relaciones en las cuales es fácil que podamos utilizar lenguajes no genéricos es fácil que podamos digamos dar la posibilidad de voz o incluso los hombres callarnos es posible en ese trato del tú a tú avanzar en la igualdad. Sin embargo también es importante señalar que además de estas relaciones entre personas existen relaciones entre grupos entre colectivos entre categorías y estas relaciones a pesar de que las personas se traten de tú a tú y con respeto siguen asentadas sobre las lógicas de la desigualdad del poder y la subalternidad. Por eso en un caso podemos avanzar en el uso no exclusivo del lenguaje pero sin embargo no podemos romper el suelo no podemos desplazarnos del suelo pegajoso o romper el techo de cristal. Es decir además de los avances entre esas relaciones hay profundas desigualdades entre categorías sociales y su eliminación supone la limitación de los sectores que son los privilegiados. Una ley por lo tanto puede ayudar en la transformación de estas relaciones sociales lo está haciendo eso es evidente pero por sí sola no puede modificar este segundo elemento las correlaciones sociales de fuerza que siguen sosteniéndose en una lógica basada en un sistema de dominación masculina. Desde esta perspectiva a pesar de los cambios que hagamos en las relaciones sociales los productos que generemos serán patriarcales ¿por qué? porque seguimos estando sometidos a un sistema en el que todavía la desigualdad está permanente. Esto es muy visible en el hecho de que yo esté aquí siendo un hombre hablando de la evaluación de la ley de igualdad y tener a mi compañera Tania abajo y a otras dos compañeras pues digamos que no están presentes. ¿Qué refleja esto? Lo que refleja es que la estructura académica universitaria la estructura de investigación sigue siendo patriarcal. ¿Qué podemos hacer quienes somos conscientes de estas cuestiones ser capaces de trabajar en equipo rompiendo esas relaciones de poder a través de las relaciones personales pero también visibilizando que las relaciones de poder existen y que quizá avanzaríamos mucho si el año que viene o dentro de cinco años en lugar de estar un hombre estuviese también una mujer al frente de este equipo de investigación. Por lo tanto esto es algo que nos afecta a todos y todas evaluadores y evaluados. La norma es imprescindible es el suelo en el que apoyamos pero se necesita de algo más de la consideración de la igualdad entre hombres y mujeres como una política de país capaz de movilizar a la sociedad y los recursos institucionales con tanta intensidad como nuestra comunidad ha logrado en otras facetas en su historia reciente. Es un punto de partida y una conclusión. Esta situación enormemente compleja no cabe la menor duda además de esta lógica que creo que en la evaluación denomináis como pendular y de vuelta espejo y espejismo también en muchos casos ¿verdad? El objetivo es evaluar de qué manera la ley ha contribuido a esos principios que señalaba. Y Zaskun nos ha dado algunas de las magnitudes del proceso general de la evaluación y realmente es impresionante. Me gustaría que entrásemos a ver cómo es ese proceso realmente. Sí, bueno fue un proceso vertiginoso en el tiempo y a pesar de todo conseguimos hacerlo por lo menos yo creo que con la suficiente garantía de un trabajo mínimamente bien hecho. También es cierto que lo vertiginoso a veces es necesario para no perdernos en estos limbos y las cosas necesitan avanzar e impulso. Eso obligaba también a una estructura de pilotaje de todo este proceso. Para nosotras era bastante complicado abordar un reto como este en la soledad. La soledad investigadora es necesaria para tener autonomía pero también necesitábamos acompañantes, guías, bastones que nos ayudasen a abordar esa realidad y por eso uno de los grandes elementos importantes fue la conformación de un grupo motor en el que además de las personas que constituíamos el grupo de investigación parte Artus estuvimos compartiendo opiniones, reflexiones junto con representantes de Macunde, representantes de la comisión consultiva de Dacima y Novasque y también con Elena la responsable de la evaluación cuantitativa. Las funciones de este grupo motor eran contribuir con aportes a la marcha del proceso de evaluación también garantizar la pluralidad de los acercamientos y de los sectores considerados siempre es difícil agotar el abanico de posibilidades pero por lo menos intentamos cubrir el máximo de esa diversidad y también legitimar las elecciones metodológicas las técnicas que utilizamos para esta investigación facilitando el seguimiento y la comprensión de los resultados. Por lo tanto fue un trabajo que todos y todas quienes estuvimos presentes lo llevamos con mucha responsabilidad y también con bastante ilusión. En los procesos participativos nosotros y nosotras en parteartus siempre utilizamos la metáfora de la triquitrisa para que la triquitrisa suene primero tenemos que coger aire y una vez que hemos cogido aire entonces cuando lo expulsamos y eso se convierte en música. Por lo tanto para nosotras los procesos participativos tienen que tener siempre dos fases en cada etapa es decir en la etapa de evaluación en la etapa de implementación en la etapa de diseño pero siempre dos fases una fase de apertura para coger aire una fase de cierre para expulsar música la fase de apertura significa el tratar de llegar al máximo de discursos al máximo de personas es decir lograr el efecto bola de nieve que la bola una vez que rueda ya no se llena de más nieve porque hemos tratado de saturar todas las opiniones ¿cómo hicimos esa fase de apertura? Primero con una jornada de formación y también de difusión de la dinámica abordando una cuestión que se plantea como uno de los grandes retos de las políticas públicas que es el reto de la interseccionalidad y me vais a permitir brevemente que explique en qué consiste la interseccionalidad cuando las mujeres norteamericanas se enfrentaron al machismo se encontraron algunas otras mujeres que ellas tenían más dificultades que otras y una se miró al espejo y se vio que era negra y entonces esa mujer negra al final lo que reflexionó es que las mujeres negras tienen más dificultades que las mujeres blancas pero a su vez las mujeres negras con movilidad reducida tienen más dificultades que las mujeres negras que a su vez tienen más dificultades etcétera además nos podemos encontrar en nuestras facetas en las facetas de la vida incluso probablemente en los cargos institucionales con que en unas ocasiones estamos en una posición por así decirlo digamos de poder y en otras ocasiones estamos en una situación de subalternidad hoy estamos al mando del buque pero nos juntamos con otra persona que a su vez está en una posición de jerarquía esto que nos permite ver que no existe un sujeto único porque el sujeto me vais a perdonar que está presente en esta sala y estamos presente en esta sala no somos representativos de la sociedad somos representativos del sector más empoderado de la sociedad todos y todas somos blancos todos y todas somos de clase media todos y todas probablemente tenemos estudios la perspectiva interseccional nos permite ver toda esa variabilidad el mapa ya no es un mapa que se corta en piezas iguales sino que es un mapa que se atraviesa por diferentes fracturas y eso es muy importante porque cuando hacemos las políticas públicas podemos hacer políticas públicas solo para unos determinados sectores y dejar de lado a otros sectores o incluso podemos hacer políticas públicas solo para los sectores minoritarios y dejar de lado también a los sectores mayoritarios por lo tanto la llamada de atención se refiere a la absoluta complejidad de nuestras sociedades y la toma de conciencia de que las decisiones políticas que hagamos son decisiones políticas que como punto de partida tienen que orientarse a tratar de llegar no solo a los sitios en los que la luz siempre llega sino también a los sitios en los que siempre hay sombras por lo tanto tratamos de reflexionar al comienzo de esta investigación con gente que está trabajando desde la perspectiva teórica pero también aplicada en la interseccionalidad gente de municipios que ya no hablan de juventud o tercera edad sino por ejemplo de ciclos de vida con lo cual atraviesa constantemente todo porque al final ¿quién están cuidando a nuestros hijos e hijas? Nosotros nosotras nuestros haitites nuestras amamas estamos todos atravesados ¿no? Bueno pues trabajamos a partir de esta jornada y después hicimos dos talleres de contraste con personal técnico y también con digamos colectivos sociales queríamos tener una fotografía inicial al comienzo de la investigación para contrastarla al final de la investigación es decir comenzar con el proceso de apertura para luego cuando identificamos identificásemos los elementos clave tratar de cerrarlo además de estos talleres de contraste técnico y social realizamos entrevistas a trece mujeres y tres hombres que identificamos como informantes estratégicos personas que tenían unos conocimientos bien fuese por su profesión por su vida etcétera muy claves para entender las políticas y jauntes de las políticas de igualdad utilizamos la plataforma Eirequia y aprovechamos la oportunidad que nos ofrecía el gabinete de prospección sociológica para introducir una serie de preguntas en el sociómetro vasco una vez que hicimos este proceso de apertura nos lanzamos al análisis sectorial la ley se establece en diferentes sectores teníamos que abordarlos todos lo que nos lleva a un proceso de trabajo en el cual participan setenta y dos mujeres y tres hombres a través de veinticuatro entrevistas en profundidad nueve grupos de discusión y una técnica DELFI que es una técnica digamos más específica que requiere más trabajo más entre comillas esfuerzo por parte de las participantes y sobre la base de esta documentación monumental por otra parte pues teníamos que hacer lo más complicado que es esa fase de cierre esa fase casi bueno pues de alfarería a través de una devolución temática telemática perdona a todas las participantes con dos sesiones de cierre con colectivos de la consultiva y talleres de contraste técnico y luego con cuatro foros de deliberación por enclaves que es una técnica específica en la que lo importante es que las personas se sientan cómodas que compartan identidades para de esa forma no tener que empezar a contar la vida de quién soy en muchas ocasiones por ejemplo en un taller en un grupo de discusión nos encontramos con una técnica de igualdad con una persona de una asociación con otra persona cada uno tiene unas posiciones muy diferentes y es necesario en muchas ocasiones que sepan quién es cada cual para tratar de llegar a un mínimo común denominador la técnica del taller por enclaves se caracteriza porque coge esas personas con identidades muy comunes por lo tanto no se tienen que presentar pueden pasar directamente a hablar de los temas que comprenden y saben perfectamente que les atraviesan igual bien este cuadro resume un poco la lógica del acordeón que mencionábamos y esto es una diapositiva un poco sosa pero realmente refleja la potencia y el esfuerzo realizado vamos a ver a qué suena esta música porque voy a pedirte que entremos a ver algunos de los resultados estamos hablando en cualquier caso de esta parte de valoración cualitativa es un trabajo que exige poner también en común diferentes puntos y visiones y un esfuerzo necesariamente también de selección de todo lo recibido hay que ver cuál es la tecla que en un momento dado conviene destacar sobre las otras entiendo que tampoco habrá sido sencilla no ha sido muy complicado porque la verdad es que la información que había era grandísima y ser capaces de gestionar esa información es casi un trabajo de artesanía y en muchas ocasiones siempre te queda la duda cuando revisas los documentos de aquello que se te quedó en el tintero que era tan importante pero bueno así es la vida no somos perfectos y para eso estamos para seguir avanzando como resultado preliminar un resultado digamos general la ley visibiliza cosas que ya se han mencionado visibiliza el compromiso político y sirve de instrumento de legitimación para las políticas de la igualdad las leyes no son de cumplimiento voluntario las leyes se cumplen y esto es una ley por lo tanto para aquellas personas que quizá tengan que recordarlo durante muchos años esperemos que pocos pero seguro que durante muchos años seamos realistas también es una herramienta muy importante el poder decir esto no es una cuestión de voluntad esto es una cuestión de ley si no se cumple sabes que estás incumpliendo una ley a su vez se considera positiva y absolutamente necesaria al margen de que hay diferentes valoraciones respecto a su capacidad de incidencia pero sí que es cierto que hay una visión general respecto a la variabilidad es decir la ley se cumple más en algunos aspectos o profundiza entra impregna más en algunos otros aspectos que en otros y lo veremos a continuación y finalmente algo que ya he mencionado pero que vuelvo a insistir y es que la crítica debe ser entendida como una oportunidad resultante de una sociedad que reclama madura que reclama mayor proactividad decíamos en la evaluación este país tiene unas instituciones y una sociedad civil que quiere avanzar hacia la igualdad y precisamente por ello debemos situar la mirada no solamente en el camino de recorridos sino también en ese horizonte tratar de buscar un horizonte por cumplir esta evaluación los resultados de la evaluación se analizan por los diferentes sectores que aborda la propia ley que tiene que ver con la actuación institucional y administrativa la participación sociopolítica cultura deporte medios de comunicación educación trabajo doméstico empleo y violencia contra las mujeres aunque yo simplemente me detendré en tres de los sectores respecto a la actuación administrativa e institucional hay una serie de oportunidades y aspectos claramente positivos que se reflejan de la ley por una parte parece que hay más oportunidades de avanzar se profundiza más cuando en la ley aparece una exigencia explícita de obligatoriedad como tiene que ver con los informes de impacto de género etcétera también es muy importante y esto es algo comprensible en muchos departamentos y áreas la ley se desarrolla y se aborda más cuando esas áreas observan su aplicabilidad esto es algo que es comprensible pero que también debemos señalar que eso es una cuestión transversal que afecta a la dignidad de las personas y por lo tanto si la aplicabilidad no se hace de forma clara seguro que si hacemos un esfuerzo lo acabamos encontrando también se avanza cuando hay establecidos mecanismos de seguimiento y control esta evaluación de la ley es un ejemplo claro digamos de la posibilidad de cerrar las políticas de igualdad de blindar las políticas de igualdad de retrocesos también se avanza cuando existe una oferta de formación y capacitación porque la formación tiene un componente de lluvia fina la seducción muchas veces llega a través de la visión de una realidad nueva y esa realidad nueva llega a través de la formación el sistema de dominación de hombres sobre mujeres que tiene seis mil años de antigüedad lo tenemos interiorizado y al estar interiorizado necesitamos como todas aquellas cosas que tenemos interiorizadas herramientas para ser libres y para ser libres la formación es una herramienta fundamental y muchos hombres somos más libres desde que encontramos a través de la formación una posibilidad de ser mejores personas simplemente y también sobre todo cuando hay un impulso político caracterizado liderazgo visible y compromiso explícito y también y esto es importante e imprescindible decirlo cuando hay recursos técnicos económicos y personales para llevar a cabo estas políticas sin embargo en el ámbito de la actuación institucional y administrativa hay una serie de retos la necesidad de dotar de mayor visibilidad y de reforzar organizativa y políticamente las estructuras de implementación y coordinación hay una variabilidad grande hay áreas en las que las personas encargadas de estas políticas tienen una gran visibilidad de reconocimiento y otras áreas en las que digamos tienen un papel bastante más secundario por lo tanto se trataría de establecer mecanismos que garantizasen que esa visibilidad fuese transversal una visibilidad política una visibilidad de una política de país además es necesario repensar y reconducir los mecanismos de implementación se ha experimentado tenemos muchos avances en los ámbitos de los planes pero quizá la arquitectura metodológica establecida ahora se debe repensar para buscar también formas de trabajar en otros ámbitos en otros municipios en los cuales quizá la estructura existente sea excesivamente estanca por así decirlo y sobre todo la necesidad de dotar de coherencia con directrices claras y de carácter concreto a todo el entramado organizativo de coordinación e implementación diseñado es necesario esa voluntad política se expresa en concreciones políticas y por lo tanto eso evita el voluntarismo evita posiciones en las que digamos más individuales en el ámbito de la participación sociopolítica la ley ha posibilitado una serie de oportunidades posibilita compatibilizar intereses por ejemplo en el caso de las empresas con la responsabilidad social corporativa pero también con las políticas de igualdad posibilita las políticas de presencia especialmente en los ámbitos de carácter más político y también posibilita la capacidad de influencia que tienen las instituciones en el ámbito privado a través de los recursos con los que cuentan sin embargo en el ámbito de la participación sociopolítica hay una serie de retos uno sería encontrar un marco adecuado para lograr que algunos colectivos sociales y feministas y los actores institucionales que trabajen por la igualdad no circulen por carriles paralelos sino que sean capaces de establecer mecanismos de coordinación de diálogo de discusión sin tener que renunciar a la autonomía de cada cual al espacio de cada cual a las posiciones de cada cual abordar explícitamente la ausencia de la diversidad de posiciones sociales en la promoción y participación de las mujeres se parece como decíamos antes que muchos de los planes son planes para los sectores hegemónicos los sectores normativos sectores de clase media blanca con ciudadanía sin grandes problemas de movilidad etcétera escapar también en el ámbito de la participación de la mimesis del modelo participativo masculino más presente obviamente en algunos sectores muy masculinizados como el ámbito económico por ejemplo es decir hay formas de participación que no tienen que ser las formas de participación propias de los hombres y también finalmente como más importante avanzar en fórmulas que insistan en la importancia que tiene la voluntad política no sólo para garantizar la presencia de las mujeres sino también para garantizar la voz de las mujeres y esto es un elemento importante porque la presencia ha aumentado de forma significativa pero si miramos quién está al mando del gobierno vasco diputaciones y los tres municipios más importantes de la comunidad autónoma vasca quién está en la dirección de esta investigación o quién está en muchas cosas nos encontramos a hombres por lo tanto eso es algo que también tenemos que abordar respecto al tercero de los elementos que quiero destacar en el ámbito de la violencia contra las mujeres obviamente las oportunidades son grandes existe un marco normativo y de coordinación entre los sectores implicados se destaca la profesionalidad y los recursos aunque también se solicita más como es obvio para las personas que han sido violentadas pero sobre todo supone un reconocimiento público de algo que hasta hace no mucho se consideraba algo que era privado entonces eso es una cuestión importante y significativa sin embargo como retos en la cuestión de la violencia contra las mujeres destacaría tres que están perfectamente unidos revisar la centralidad que ocupa la denuncia en la ley para que se activen los protocolos tiene que haber denuncia lo que pasa que no todo el mundo puede denunciar entonces ¿quién no puede denunciar? para saber quién no puede denunciar tenemos que revisar la presencia del sujeto normativo quienes estamos aquí en la ley porque hay personas por ejemplo personas con enfermedades mentales maltratadas en el 80% de los casos y la mitad de ellas ni siquiera tienen conciencia de estar siendo maltratadas ellas como demonios van a poner una denuncia o una persona con problemas de movilidad cuyo maltratador es quien mueve su silla ¿cómo va a poner una denuncia? o una persona sin papeles ¿cómo va a poner una denuncia? por lo tanto no todas las personas tienen una serie de recursos económicos de capital social de capital cultural de capital familiar que le posibilitan dar un salto tan dramático como el de la presentación de la denuncia además de eso profundizar en la voluntad política seguir trabajando en la coordinación interinstitucional y buscar una mayor implicación de los hombres en estas cuestiones voy a pedirte que vamos terminando porque vamos un poco justas de tiempo pero has ido apuntando dentro de esta evaluación lógicamente aparecen las oportunidades aparecen también los retos que tenemos por delante muy brevemente si se puede luego vamos a tener la posibilidad en el coloquio de seguir hablando de todo esto pero un primer titular perdonamos vamos a ver a la hora de ver el horizonte nos planteamos cuáles son el horizonte que se planteaba la ley que establece una serie de principios rectores de la ley y identificamos una serie de principios que consideramos como principios para avanzar y una serie de principios que consideramos como principios para transformar la igualdad de oportunidades la integración de la perspectiva del género la acción positiva la representación equilibrada la coordinación y la colaboración son aspectos en los cuales son principios en los cuales digamos se ha profundizado mucho y sigue existiendo también una serie de retos para trabajar pero se trata de principios de carácter instrumentales estos principios sobre todo a lo que se refieren es a las relaciones entre las personas podemos podemos establecer mecanismos de coordinación pero sin embargo no avanzar en los principios de transformación por ejemplo la igualdad de trato no quiere decir que esto suceda sino simplemente que conceptualmente podemos avanzar en la coordinación pero esa coordinación sin embargo no tiene por qué estar no tiene por qué ser una coordinación en la que se hayan ausentado los roles y los estereotipos de género entonces es importante que esta cuestión esta diferenciación entre principios la tengamos clara para alcanzar la igualdad todos son necesarios lo que pasa que uno nos permite poner en marcha instrumentos que nos ayudan en el camino y en este caso la evaluación es más benévola con estos principios se ha avanzado en estos principios se ha profundizado en estos principios pero sin embargo queda mucho camino para en los principios que tienen que ver con la transformación en última instancia esos principios que tienen que ver con la transformación son los principios que atacan directamente a las relaciones de fuerza son los principios que atacan a esa desigualdad entre sectores y grupos así por ejemplo en el respeto a la diversidad y la diferencia hay que superar la lógica binaria se debería avanzar en la superación de la lógica binaria en términos que no sean maniqueos de hombre mujer sino todo el abanico de identidades y opciones sexuales que existen en el medio y también ir más allá del sujeto normativo con la perspectiva interseccional decíamos en las conclusiones que las personas cuya diferencia de origen movilidad funcional sexual genera situaciones de mayor desprotección estas personas desafortunadamente no se ven reflejadas en esta ley ello obliga a estar atentas y seguir avanzando mejorando lo existente para que independientemente del articulado las políticas que se deriven no pierdan la perspectiva de que en el mundo real hay más que mujeres de clase media estudios universitarios raza blanca y recursos para el acceso a los servicios sociales respecto a otro de los principios fundamentales para transformar la eliminación de errores y estereotipos se ven como uno de los principios más difíciles de alcanzar sobre el que se hace una valoración más amarga y por eso las personas que han participado hacen un llamamiento a la educación en valores igualitarios pero sobre todo en mantener la tensión para evitar el espejismo de la igualdad esto es algo que en las aulas se ha visto de forma clara hemos sido pioneros en el avance de políticas de igualdad en las aulas se pensó que la igualdad estaba alcanzada la igualdad se convirtió en una transversal y finalmente estamos encontrando hoy en las escuelas y esta evaluación la verdad es que pone los pelos de punta situaciones que son bastante complicadas y que requieren de un esfuerzo tremendo porque esa es la tierra sobre la que vamos a construir nuestro país y esos niños y niñas siguen estando repartidos entre niñas que están en los espacios privados escondidas en las esquinas niños que colonizan los patios es necesaria una inversión tremenda es necesario un trabajo fundamental educación y de formación y sobre todo evitar que esto quede en manos del voluntarismo de las personas tiene que asentarse una voluntad y redenta para eliminar los roles y los estereotipos por razón de género finalmente y acabo ya el horizonte máximo el de la igualdad de trato un horizonte que lo tenemos que analizar en lo sutil en lo sutil en las miradas en las formas de comunicarnos en las formas de ocupar el espacio de mirar de frente o de dar la espalda en las formas de coordinarnos en las formas de tratar a las personas el horizonte sería aquel que el antropólogo Manuel Delgado decía como reivindicaba como el derecho a la indiferencia es decir que todo el mundo sea tratado de forma indiferente a su raza sexo origen condición y clase esa es la utopía de la igualdad y es la utopía de la igualdad de trato eso que supone alcanzar la igualdad de trato es superar un sistema que se sostiene sobre la desigualdad a través de perjuicios y errores asignados en ocasiones con violencia sobre millones de mujeres pero también de hombres alcanzar la igualdad de trato es superar un sistema que alimenta la diferencia y niega la diversidad la sociedad como decíamos solo avanza en la medida en que la raíz de las desigualdades deja de ser considerada como un asunto privado para transvisibilizar que responde a una raíz estructural demandar una solución pública y colectiva por eso teniendo en cuenta esto la apuesta por la igualdad de derechos y oportunidades no debe quedarse en lo formal en un concepto sino que debe ser una práctica que atraviese las estructuras las organizaciones los discursos las reflexiones las escalas a la clase política al cuerpo técnico a la sociedad a las organizaciones enfrentarse al sistema de dominación más antiguo del mundo requiere que además de leyes además de personas que desinteresadamente trabajan muchas veces en la sombra sobre todo se asuma el reto de la igualdad no como un asunto particular privado a potenciar en base a la voluntad de quien esté interesada afectada requiere actuar como una política de país y requiere también un pacto de país pues es que recasco que recasco que recasco que recasco